Hoy estamos con la Secretaría de Educación, con 30 colegios que están en unos trabajos de cultura ciudadana. Ver cómo mejoramos el servicio para generar campañas de cultura ciudadana nuevamente en el sistema. Tener la visión de los estudiantes, de los docentes, de toda esta comunidad, va a permitir mejorar el sistema de transporte en Bogotá. Para ello lo que estamos haciendo es utilizar metodologías de innovación como Design Thinking. Que puedan prototipar y plasmar en unas tecnologías 360 estas ideas. Las ideas que hemos visto son bastante interesantes. Hemos visto creatividad, imaginación, innovación. Proyectos muy chéveres planteados por nosotros los jóvenes. Hemos vivido como en un gobierno que no se especifica mucho que la juventud de ahora va a ser el futuro que va a cambiar nuestro país. Así como pueden interactuar con nosotros y concientizarnos del tema, podemos ir a nuestro colegio y concientizar a las demás personas de ello. Sabemos que en el tema de corresponsabilidad todos tenemos que poner de nuestra parte para construir una mejor ciudad. ¡Somos Equipo T! ¡Somos Equipo T! Gracias por ver el video.